Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma, cuando nunca en medio lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo, yo a cuadrape y si se lo trajero Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retardo Por errores se pierden carreras, y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Guadertejo, el carril de Ferrer fue testigo A Cuyote Franco en Sierra Brava, también Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano, parando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras, más duros vienen los compromisos Otra viernes que fue increíble en Anteca, donde esta vez se la llevo a los pipos Dando satisfacción a su dueño, y otra foto con todo el equipo Yo conocía el mejor caballo, pero no le buscaban las pilas Piden al nuevo conquistador, la revancha y si se los daría Porque querían limpiarle su récord, también querían sacarse la espina Esta vez fue en el carril de Ferrer, yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita, faja y luz mucha gente ofrecía Ganó el cirujano con pescueso, pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando tu récord, con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta, después de que la vida perdiera Rigo y ego y cincuenta y muy triste, también su amigo Ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra, lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza, un gran hueco en la cuadra de coro ¡Gracias! ¡Gracias!